La Secretaría de Salud continúa con su programa para prevenir la proliferación del dengue en los 18 municipios de la región sur del estado, en donde apenas se han registrado 10 casos en lo que va del año, confirmó la jefa de la Jurisdicción Sanitaria número 11, Evangelina Payares Flores. Es parte de la vigilancia epidemiológica, bueno se tiene el personal trabajando, repito, con más intensidad para hacer prevención y que no vayamos a tener problemas durante la época de lluvias, ya ves que siempre es cuando se disparan, queremos tener todo bajo control y que no vayamos a tener tantos casos como los que hemos tenido ahorita. Los municipios en los que se han intensificado las acciones de abatización, fumigación y de la promoción de patio limpo y cuidado del agua son Coatzacoalcos, Agua Dulce, Minatitlán, Nanchital y Las Chuapas, que son los que en años anteriores han tenido la mayor cantidad de casos. Hasta la semana 10 tenemos 10 casos únicamente reportados en todos los municipios, en lo que es la Jurisdicción Sanitaria y pues esto nos habla del trabajo que se está haciendo y bueno no parar, recuerda que ahorita es temporada de calor y después bueno llegan las lluvias y es cuando pues empiezan a incrementarse los criaderos. Aquí la finalidad de nosotros es insistir con la población en la eliminación constante de criaderos.